¡Hola! Aquí Lu y pues hoy les traigo un nuevo video aquí en el canal. Hoy les estoy muy feliz por hacer este tag que es el tag de no voy a leer. Es un tag así bien salseante, por un título más salseante todavía. Lo vi pues en muchos canales de mis amigos de booktube y tenía muchas ganas de hacerlo. No lo he podido hacer ya pues hace... cuando salió, cuando era mega hiperfamoso, pero nunca es tarde. Así que aquí yo, mis necesitas y mi nuevo corte de cabello, estamos aquí listos para hacerles el tag de no voy a leer. Pero antes de empezar con el momento salseante, quiero como siempre invitarte aquí a unirte a nuestra familia de ternuritas lectoras. Estamos esperando con los brazos súper, 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 súper abiertos para apapacharte aquí ahora que estamos en invierno. Con todo, todo nuestro amor y todo nuestro calorcito así de amistad, de búhos y de cosas fangirliantes. Lo único que tienes que hacer es darle click en el sitio rojo de suscribirte que está ahí abajo. Pícale, 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 pícale para que nunca, nunca, nunca te pierdas ningún video. Y también no te olvides que tengo un canal de traducciones de canciones. Estoy postiniendo canciones de Taylor Swift últimamente porque es su último disco. Folklore es una masterpiece. Pues y ahora sí, empecemos. La primera pregunta del tag es ¿qué saga no vas a continuar? Y pues yo para esto elegí la saga de Maravilloso Desastre. Yo ya les he hablado de mi historia con Maravilloso Desastre. Igual se los dejo aquí en la is y no viste ese video. Y pues yo tuve una muy buena relación con Maravilloso Desastre. El primer libro, de hecho lo tengo filmado porque conoce la autora, Jamie Maguire. Y me gustó mucho, la verdad que se me hizo muy entretenido. Se me hizo así pues salseo, como que juvenil y me gustó. No voy a decir que no, el primer libro lo disfruté mucho. Precisamente porque disfruté mucho el primer libro quise leerme el segundo de la saga. Que ya creo que es una saga porque ya tiene más de cuatro libros. Y que fue Inevitable Desastre. Mi problema con Inevitable Desastre es que Inevitable Desastre es contado por la perspectiva de Travis Maddox. Que es el protagonista del primer libro. Que es un chico súper, súper tóxico, súper machista, súper controlador. Y no podía, la verdad que me desesperaba muchísimo, muchísimo con la historia. No avanzaba, se me hacía mega, mega, mega aburrida. Y lo peor es que a la mitad del libro, como para el final, la autora hace un cambio de... Ni siquiera sé si es un plot twist. Yo siento que es más como un cambio completo de género. Porque ella estaba como en el género de juvenil, drama, romance. Y se fue al género del suspenso y policial. Y para empezar, el género policial nunca ha sido un género que a mí me había atrapado demasiado. ¡Oh, no! Entonces, era como que ya no te puedo creer, la verdad. Que todo lo que me estás contando me da demasiado cringe. Peor fue que la autora nos quiso regalar a sus fans un capítulo del tercer libro. Que ya no era, o sea, obviamente volví otra vez a la perspectiva de Abby. Y como que te cuentan más o menos de qué iba. Y resulta que va a seguir con la onda policiaca de suspenso que me dio tanto cringe. Entonces, como que no. Yo me quedo con el buen recuerdo del primer libro y ya no quiero saber más. El otro es, ¿qué escritor no vas a volver a leer? La pensé mucho para esto. Porque para mí es muy complicado decir que ya nunca más voy a leer a un autor. Es, por ejemplo, en el caso de J.M. McGuire. Quizás su saga inevitable, esa estrenó, me gustó. Pero eso no quiere decir que no le dé oportunidad a otro de sus libros. Entonces, para mí esa pregunta fue bien complicada. Oh, no. Diría que Federico Moccia. Yo también tengo un caso de amor-odio con Federico Moccia. Porque a mí me encantan las películas a las que están basadas Federico Moccia. O sea, no como mi parecer culposo. Porque sé que son películas llenas de cringe. Y llenas de cosas así bien extrañas. Oh, no. Pero me gustan, me entretienen bastante. Me parecía el Tres metros sobre el cielo. Y cuando leí los libros, no me gustaron para nada. Oh, no. Leí el primero de Tres metros sobre el cielo con todo el hype del mundo porque me había gustado la película. Y ni siquiera me logró entretener. O sea, la película al menos, yo sé que tiene mucho cringe. Yo sé que no es una obra maestra del cine. Pero me entretuvo un montón. En vez del libro, no. Para nada. Y luego me pasó lo mismo con Perdón si te llamo amor. Que también la película me pareció bien entretenida. Y bien romántica, bien linda para pasar el rato. Y luego leí el libro. Que son tochones, para colmo. Porque Federico Moccia escribe tochones. Y tampoco me gustó. Para nada. Y los dos libros los tengo firmados porque pude conocer al autor en la fila hace como tres años. Y el autor es un amor. El autor es una persona increíble. Es súper cariñoso. Es súper lindo. Es súper... O sea, el autor es un amor de persona. Pero lamentablemente sus libros no conectan conmigo. Y teniendo tantos libros en mi TVR y en mi lista de compras, la verdad, no volvería a rejejarme a comprar un libro de Federico Moccia porque sé que no va a ir con mi estilo. Prefiero verme la película y ya. Libro que nunca releerías. Para esto voy a elegir It de Stephen King. Yo ya releí It hace como un año, si no me equivoco. No me acuerdo exactamente cuándo, pero fue para cuando salió la segunda película. Probablemente fue el año pasado. Releí It precisamente porque cuando fui a ver la segunda película, que me acuerdo que fui para una cuestión de mi trabajo. O sea, yo estaba trabajando en ese tiempo en una agencia de periodismo como practicante. Y nos mandaron a hacer como una nota del preestreno de It, que acá fue pues una cosa bonita, ¿no? Fueron un montón de gente disfrazada y daban como que cositas en el combo del cine. Cosas... Las cosas felices que teníamos con nuestra vida eran normal. Pues sí, la cosa es que me vi la película en el preestreno. Y me gustó, o sea, me pareció entretenida. Me quedo con la primera. Creo que los efectos de la segunda fueron muy malos. Se le quitaron mucha credibilidad a la historia, especialmente en las últimas partes. Pero el punto es que había muchas partes que yo ya no recordaba del libro en sí, que lo había leído. Entonces lo releí para poder tener todo más fresco. Y me gustó un poquito más que la primera vez que lo leí. Pero igual siento que It nunca va a ser una historia para mí. Siento que las primeras partes del libro son bastante buenas. Me gusta cuando son niños. Pero creo que cuando ya son grandes y regresan a Derry, el autor divaga... Bueno, ¡ay! Divaga hasta porque una mosca pasa. Creo que iba a describir... El paso de una mosca se demora como 15 páginas. O sea, y yo no podía con eso. Y me estanqué un montón. Aparte que las últimas partes del libro fueron muy extrañas. Yo no me creía las últimas partes de todo lo que pasa con Pennywise y la historia detrás de eso. Y luego lo... Ni siquiera sé si puedo decir esa palabra en YouTube. Porque tengo miedo de que me desmoneticen el video o algo. Pero la cosa es que hay relaciones sexuales entre niños. Y eso para mí fue muy perturbador. O sea, yo no soy de las personas que se perturban fácilmente con algo. O sea, para que a mí algo me dé cosita y me dé como que un trigger es bien complicado, la verdad. O sea, yo soy así. No sé si será bueno o malo, pero así soy. Y esa escena en Nid fue como que no... O sea, la verdad dudo que vuelva a re-leer ese libro. Autor que nunca vas a leer. Para esto hice un poquito de trampa y escogí a Blue Jeans. Yo leí el libro de Blue Jeans. No me acuerdo cuál, la verdad. Pero leí un libro de Blue Jeans en la secundaria. Porque a una amiga mía le encantaban los libros de Blue Jeans. Y como ellos sabían... Bueno, mis amigos sabían que yo siempre sigo lectora. Me lo prestó para poder checar de qué iba y eso. Y la verdad, lo di. Apenas lo empecé a leer. Me acuerdo cómo saltaba página. Porque era como que yo creo que había leído dos capítulos. Y ya sabía cómo iba a terminar. Y mi amiga como que recién lo estaba... Yo lo había leído. Y yo le conté, oye, creo que va a terminar así. Y así ella me quedaba como que, ¿cómo sabes? Y es como que es muy obvio todo. Y me da mucho cringe y no me gusta. Y es como que quizás lo haya leído. Pero la verdad no recuerdo nada. Y no pienso volver a comprarlo, ni a leerlo, ni nada. Libro que no vas a retomar. En este caso sé que va a haber mucha polémica con esto. Y lo siento si a alguien le ofende mi respuesta. Pero tengo que decir, en nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Yo tuve una historia también de dolor con este libro. Y creo que el hecho de que me estoy quedando un poco ciega y voy a tener que usar lentes. Es culpa de esta historia. El punto es que yo me empecé a leer en nombre del viento en formato digital. Lo empecé a leer y la verdad era mucha información. Siento que es la clase de libro que tienes que leer en físico. Porque tienes como que tenerlo y realmente absorberlo de ese modo. Porque al menos yo traté de leerlo en digital y creo que llegué a la página 100 o 150. Y ya me sentía muy abrumada. Sentía que la historia no estaba avanzando. Y me quedaban como 8000 páginas por seguir. Y es como que no, ¿por qué te haces esto? ¿Por qué te obligas a leer algo que no te está gustando solo porque quieres terminarlo? O sea, creo que si en algún momento me leo este libro, va a tener que ser en formato digital. Y probablemente va a ser porque me consigue el libro en un intercambio o algo así. Pero que yo voluntariamente, con mi dinero, vaya a una librería y lo compre. Y lo veo bien, bien yuca. Eso no va a pasar. Oh no. Betseller que no vas a leer. Pues aquí también hay bastante polémica. Y siento que estos libros no los pongo como una etiqueta de que nunca los voy a leer. Pero creo que nunca los voy a leer por el momento. Hay varios. Para empezar, por ejemplo, el Quijote de la Mancha. Porque sé que es un clásico y sé que ahorita van a empezar los comentarios de Oh por Dios, solo lees basura. Y oh por Dios, ¿cómo puedes tener un canal de YouTube si solamente lees libros juveniles y nada de clásicos? Y me desmayo. El Quijote de la Mancha me intimida un montón, ¿ok? Y no creo ser la única. Me siento muy intimidada con ese libro. Siento que quizás no estoy en el momento preciso para leerlo. Siento que me voy a aburrir mucho y voy a tener la peor experiencia del mundo si lo leo en este instante. Y que probablemente no lo aprecie como deba apreciarlo. He escuchado comentarios de otros amigos de YouTube que lo han escuchado por audiolibro. Y que sí les ha gustado mucho más en ese sentido porque tienen como efectos de audio y es como que eso aligera un poco la lectura. Y quizás si lo lea, lo lea para audiolibro. Pero no está en mis planes a corto ni a medio plazo leer esa historia. Las sagas que no están en mis planes son Juego de Tronos y El Señor de los Anillos. Oh no. Ambos libros me parecen interesantes. Sé que tienen una base de fan súper, súper fuerte. En ambos casos siento que es mucha fantasía y no me atraen del todo. Yo vi la película Tolkien hace el año pasado con una de las películas favoritas. Y después de ver la película me llamó mucho la atención leer los libros de El Señor de los Anillos. Y cuando se los puse por Instagram todo el mundo me dijo, sí, leer El Señor de los Anillos y no sé qué cosa. Y me dieron un montón de listas de por dónde empezar y toda esa cosa. Y sí me llama la atención pero no sé, hay algo que me retrae de empezar con esa saga. Es que nunca he sido muy fanática de la fantasía y siento que esa es fantasía muy pura. O sea, en el caso de los Juegos de Tronos es porque tampoco nunca he visto la serie. Y creo que si hay algún momento para ver la serie probablemente sea en este momento. Porque tengo HBO gratis gracias a Movistar Play y porque me encanta Richard Madden. Que sé que muero. Ya todo el mundo me espolvió que muere. Así que, o sea, no se sientan cool diciéndome que muere en los comentarios porque ya sé que muere ese personaje. Pero siento de que si veo la serie y me gusta la serie, es muy probable que empiece a leer el primer libro. Pero igual también siento que tiene que ser en formato físico. Siento que esa es la clase de libros que yo al menos no voy a absorber del todo bien si los leo por Instagram. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios cuáles serían tus respuestas súper salteantes. Y pues también si has leído o te gusta alguno de los libros que yo mencioné que no me gustaron. Algunos de los autores, todo. Déjame todo en los comentarios. Aquí la discusión, alturada y en buenos términos. Y en plan buena onda. Siempre es súper bienvenida. Así que esté libre de comentar todo lo que quieras ahí abajito. Y pues también tengo un montón de redes sociales donde siempre estoy pues interactuando contigo. Donde te hay un montón de contenido extra. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Wattpad, tengo Goodreads. Donde siempre pongo reseñas de todos los libros que voy leyendo. También tengo TikTok y tengo otro canal de traducciones de canciones. Y pues como siempre, tú ves en el siguiente video y ya te veo en los comentarios. Bye. Chau.